Cristo, leamos, versículo 7, dice así, el Salmo, número 36, versículo 7, dice así la palabra. Cuán preciosa, oh Dios, es tu misericordia. Por eso los hijos de los hombres se amparan bajo la sombra de tus alas. Serán completamente saciados de la grosura de tu casa y tú los abrevarás del torrente de tus delicias. El Espíritu Santo, hermanos y hermanas, nos muestra, esta vez la voz del Rey y Salmista David, guiado por el Espíritu Santo. Donde Él valora la misericordia, la bondad, la gracia o la benevolencia de Dios. Cuál es el valor de la misericordia de Dios en la vida de la raza humana y de los creyentes. La Biblia dice cuán preciosa, oh Dios, es tu misericordia. La misericordia de Dios es de gran valor y de gran precio. La Biblia dice que es mejor, mejor la misericordia de Dios que la vida. De nada sirve, hermano, vivir 100, 200, 300 años sobre la faz de la tierra. Pero si el hombre está escaso de esa bendición que se llama misericordia es por demás. Cuán preciosa, oh Dios, es tu misericordia. Por eso los hijos de los hombres se amparan bajo la sombra de tus alas. Quiero mostrarle en este segundo mensaje con la ayuda del Señor lo siguiente, hermano y hermana. Las bendiciones que se obtienen en la vida cuando el creyente se refugia en la misericordia de Dios. Cuando el creyente se ampara en la misericordia de Dios, como oíamos en el texto del mensaje anterior, el que apita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Cuando el creyente se refugia, se ampara, solamente depende el creyente de la misericordia de Dios. Hay dos bendiciones que nos muestran la palabra. La primera parte dice, serán completamente saciados de la grosura o del bien de la casa de Dios. Cuando el creyente, hermano, solamente se aferra de la misericordia de Dios. Cuando el cristiano no se aparta de la misericordia de Dios. Cuando el creyente solamente depende de esa preciosa misericordia. La Biblia dice, serán saciados del bien de la casa de Dios, hermanos, hermanas. Que, 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 que bien, oiga, que, que bueno es cuando el creyente es saciado de la misericordia, del bien de la casa de Dios. Entonces, hay creyentes, hermano, hay creyentes que, que, nos quejamos o se quejan mucho en su carrera cristiana. Nuestro hermano, don Miguel, le da gracias a Dios tres motivos por las cuales, en este día, esta familia levanta un altar y eleva una acción de gracias a Dios. Primero, porque Dios tuvo misericordia de nuestro hermano, don Miguel, y Dios lo libró de la muerte. Segundo, porque Dios ha bendecido a sus hijos en el negocio. Y tercero, porque Dios todavía tiene en vida a sus padres que ya sobrepasaron los 80 años de edad. Es el motivo de estas reuniones de acción de gracias a Dios. Pero le decía, hay creyentes que se quejan en su carrera. Muchas veces, hermano, comenzamos a altercar nosotros con Dios. El creyente alterca con Dios. Pero, pero, ¿por qué solamente Dios bendice a aquella familia? ¿Por qué solamente el hermano y la hermana tiene bendición? ¿Por qué yo no tengo bendición? ¿Por qué carezco de bendición en la vida? La Biblia dice, hermano, que el creyente que se refugia en la misericordia de Dios, será saciado, será lleno, será satisfecho del bien de la casa de Dios, hermano. Si, la Biblia dice que en la casa del justo hay gran provisión. Si usted anhela provisiones espirituales, hay en la casa del justo. Usted desea provisiones materiales, hay en la casa del justo. Pero la Biblia dice que el creyente será saciado de este bien cuando el creyente solamente depende de la misericordia de Dios. Por ejemplo, en Jonás capítulo 2, versículo 8, me llama la atención esa palabra que Jonás dijo cuando él estaba en el vientre del gran pez. Jonás dijo, los que siguen vanidades ilusorias, los que van detrás de las vanidades ilusorias, su misericordia abandonan. Dice que el creyente puede apartarse de la misericordia de Dios, el creyente puede desligarse de la misericordia de Dios, siguiendo vanidades ilusorias, dice la escritura. ¿Cuáles son esas vanidades ilusorias? Hace algunos años les les contaba a los hermanos, un hermano llegó con un sucachito de lotería, ¿sí? Llegó contento, hermano, hermano, les cuento que, les cuento, decía el hermano que compré un micachito de lotería, dijo él. Dice que se van a rifar ochocientos mil quetzales y el que me vende, o el que me vendió el cachito de lotería, dijo que yo podía pegarle al gordo. ¿Puedo sacar el premio mayor? ¿Y qué tan seguro está, hermano? Le decían los demás, el que mire, hermano, y nos enseñó su billete de lotería, el número que está en este billete de lotería, coincide con mi número de DPI, el número tal es el número de mi suerte. Y dice que voy a ganar los ochocientos mil, cien invertí, pero voy a ganar ochocientos mil quetzales. Eso se llama vanidades ilusorias, hermano. Cuando el creyente, el creyente se aferra en cosa que no sea la misericordia de Dios, el creyente pierde en la vida. Hermanas, el creyente pierde en la vida. Pero qué bueno es cuando el creyente se aferra de la misericordia de Dios y no sea falta del creyente de la misericordia de Dios, la promesa o la bendición es, serán saciados completamente del bien de la casa de Dios y abrevados del torrente de las delicias, dice la Escritura. Dios sacia al creyente, hermano, hermana, Dios sacia al creyente y el creyente se siente saciado, sustentado, lleno, satisfecho en esta vida con las bendiciones de Dios. Pero le decía, hermano, el creyente tiene que aferrarse de la misericordia de Dios. Miremos, oigamos lo que dice la Escritura, el Salmo, oigamos lo que dice aquí la palabra, dice que el motivo de esta reunión, repito, es porque Dios tuvo misericordia de nuestro hermano Don Miguel. Estuvo gravemente enfermo como Epafrodito, a punto de morir, pero Dios tuvo misericordia de él. Hay quienes que no creen en el COVID, hermano, ¿sí? No, que el COVID es pura política, que es mentira, pero hay quienes que les ha tocado vivir, hay hermanos que ya viajaron al cielo por medio del COVID. Pero, si usted está sano, hermano, si usted está sano, hermano, es por la misericordia de Dios. Pero oiga lo que dice aquí la palabra, el Salmo 91 y el versículo, es el versículo 15 en adelante, dice así. El Salmo 91, 15. Serán saciados del bien de la casa de Dios. ¿Cómo sacia Dios al creyente? Miremos, el Salmo 91, 15 y 16, dice la palabra. Me invocará, lo saciaré de larga vida, oiga esta palabra, lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Oiga esta palabra, hermano. La Biblia dice que Dios sacia, el Señor sacia de bien al creyente, pero aquel creyente que se aferra de la misericordia de Dios. Y una de las maneras como sacia Dios la vida del creyente, hermano, la Biblia dice, lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Me invocará y yo le responderé, con él estaré yo en la angustia, dice la palabra, lo libraré y le pondré en alto. Pero la Biblia dice, lo saciaré de larga vida, hermano. Se acuerda de Ezequiel dice, dice que Ezequiel estuvo enfermo de muerte y no fue el médico que le dijo que te vas a morir, sino que fue un profeta, un enviado de Dios. Dios le dice al profeta Isaías, ve a Ezequiel y dile, ordena tu casa porque vas a morir. Y le brotó una llaga maligna, una llaga mortal, diga ese hermano, incurable. Llegó el profeta y le dice, ordena tu casa porque vas a morir. Dice que el hombre cuando escuchó a ese hermano, ni podía arrodillarse. Estando en su cama, se volteó a la pared y le oró a Dios. Dios le dice a Ezequiel, he oído tu oración Ezequiel y he visto tus lágrimas. Yo no he estado mucho tiempo en cama, hermano, solo ocho meses sin poder caminar, ¿sí? Sin poder caminar, hermano. Y un mes anduve con bordón, la sala estaba como a una cuadra de la casa, pero la hacía de veinte a veinticinco minutos. Se me regó la sangre en el cerebro y quedé paralítico por ocho meses. Pero en la enfermedad, hermano, el creyente llora como llora un niño delante de Dios. Porque piensa uno que ahí se termina la vida, hermano. Y donde uno, y donde uno se da cuenta que somos tan frágiles, hermano. Somos tan débiles y que solamente dependemos de una misericordia de Dios en la vida, ¿sí? Pero la palabra dice que cuando Ezequiel le oró a Dios, Dios le dice al profeta, ve al príncipe de mi pueblo y dile que yo le añado quince años más de vida. Y llegó Isaías hasta donde estaba el rey, dice el Señor que no morirás y que Dios te añade quince años más de vida. Y colóquenle masa de hijos en la llaga del hombre para que sane. Y Ezequiel sanó y Dios le concedió quince años más de vida. Porque la palabra dice, lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Oye, hermano, hace algunos años, ya ve que nosotros, hermano, tantos mitos de la gente que inventa, ¿sí? La gente dice, hermano, que las personas no mueren porque han consumido tal cosa, porque han comido tal cosa, por eso no se muere la gente. Pero, hermano, un día se le dijo al rey Belsasar que nuestra vida está en la mano de Dios. Y solamente el creyente que se aferra en la misericordia de Dios, cuando Dios quiere, cuando Dios quiere, cuando está en la voluntad de Dios, Él libra, libra al creyente, libra al creyente del sepulcro, de la muerte, hermano. Como Dios ha librado a nuestro hermano, ¿sí? Como dijo el apóstol Pedro, hoy delante del Señor lo vemos sano. Está en la presencia del Señor y lo vemos sano. Pero la palabra dice, me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia, lo libraré, le glorificaré, lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Cuando Dios, hermano, determina darle vida al cristiano. Yo estuve en el velorio del hermano don Antonio Hernández. Y un hermano se acercó conmigo y me dijo, hermano, se fueron dos pilares de la asamblea. Me dijo, aquí está el hermano don Antonio Hernández, pero don Jorge Orozco también ya lo sepultamos. Pero yo pienso, dijo el hermano, si no hubieran llevado al hermano don Jorge al hospital, no hubiera muerto. Es que lo llevaron al hospital y cualquier enfermo de COVID que va al hospital seguro a morir va. Eso dicen todos, hermano. Que no lo lleven al hospital, que se va a morir al hospital seguro. No lo hubieran llevado al hospital, no hubiera muerto el hermano. Yo le dije a los hermanos, a don Jorge lo llevaron al hospital, a fulano el tal, lo trataron en su casa y murió. Este hermano lo trataron en el hospital más caro aquí en la ciudad capital y murió. Porque llegó el tiempo, la determinación de Dios que estos hombres iban a descansar de sus trabajos. Pero qué bueno es cuando el Señor da otra oportunidad de vida al creyente. Qué bueno es cuando Dios determina darnos otra oportunidad, hermano y hermana. Y el Señor dice, lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Uno de los motivos por los cuales se da gracias en este día. Porque Dios ha saciado de vida a nuestro hermano Miguel Schad, concediéndole, concediéndole la restauración de su salud. Mostrándole Dios su salvación, hermano. Miremos la otra palabra. Deuteronomio dice que el otro motivo es porque Dios ha bendecido a sus hijos en el negocio. Miremos lo que dice Deuteronomio capítulo 33 y el versículo, es el versículo 23, dice así. A Neftalí dijo, Neftalí, saciado de favores y lleno de la bendición de Jehová. Posee el occidente y sur. Miremos esta palabra, hermano. Neftalí llegó a tener una bendición grande en la vida. Moisés lo profiere con sus labios esta vez. Y la bendición para Neftalí fue, Neftalí, saciado de favores. Un hombre saciado de favores, hermano. Yo me quedé viendo, hermano, esa palabra, favor. Le va al diccionario, favor, significa misericordia, bondad de Dios. Un favor, hermano, es una gracia. Es un don. Es un regalo. Que no lo merece uno. Eso se llama favor. Es la gracia. Es una gracia inmerecida. El hombre, a pesar, a pesar de su ingratitud, hermano y hermana. A pesar de su ingratitud delante de Dios. El hombre le da sus espaldas al Señor. El hombre ignora a su Señor, hermano. El hombre se aleja de su Señor. Pero a pesar de eso, Dios siempre colma de favores al creyente. Pero la Biblia dice, a Neftalí dijo, Neftalí saciado de favores y lleno de la bendición de Jehová. Dice que el favor de Dios sobre Neftalí se manifestaba por cuanto el hombre estaba lleno de la bendición de Dios. La bendición de Dios lo acompañaba en cada momento, en cada instante en la vida. Y tenía posesiones, dice la palabra. Sus posesiones eran el occidente y el sur, hermano. ¿Qué posesiones tiene usted en la vida, hermana? ¿Qué posee usted en la vida? ¿Qué cosas le ha dado Dios? Trabajos, negocios, trabajo, ¿sí? Compró una casa este año, compró un terreno este año, compró carro este año, compró motocicleta este año. Dios le hace propietario de un bien aquí en la tierra al creyente, hermano. Y el creyente viene a ser poseedor de una bendición para que el creyente, hermano, reconozca que es favor de Dios, favor de Dios. La Biblia dice, Neftalí saciado de favores y lleno, y lleno de la bendición de Jehová. Posee desde el occidente hasta el sur. Hay hermanos que no lo muestran, hermano, ¿sí? Yo les contaba a los hermanos, hace algunos años estábamos en unas reuniones allá en la cumbre de los cuchumatanes, hermano. Allá estábamos, pero nadie, nadie se imagina que hay hermanos que tengan grandes posesiones, ¿sí? Porque si siembran papa, saber si va a dar la papa, porque allá todos los días cae hielo, hermano. Ni bien que sea la plantita de papa, así le cae el hielo, se quema. Saber si va a dar la siembra de maíz, porque la milpita apenas va creyendo, cae el hielo y lo mata. Solo se miran los rebaños, los rebaños de ovejas, ¿sí? Pastores y pastoras ahí en la cumbre de los cuchumatanes. Un hermano dio gracias a Dios. Porque saber cuántas hectáreas de terreno, solo de aquí para allá, hermano, tengo como mil quinientas cuerdas. Luego se va para allá. De una vez, el monjón llega cerca de Aguacatán, estábamos allá en la cumbre de Huehuetenango, y el monjón de su terreno dice que llega a las fronteras de Aguacatán. Oiga, hermano, qué extensiones de tierras, ¿sí? Pero es porque Dios sacia al hombre de favores y lo llena con la bendición de Dios. Hay bendiciones que no lo merecemos en la vida, hermano. Medite un momento, medite un momento en la vida suya, hermano y hermana. ¿Qué tan consagrado ha sido usted al Señor en este año dos mil dos, dos mil veinte? ¿Qué tan consagrado fue su vida delante del Señor en este año dos mil veinte? ¿Qué tan dedicada, tan dedicada fue, hermana, en la obra del Señor? ¿Qué tan consagrado fue su vida, dedicó su tiempo, dedicó su servicio a la obra de Dios? Hay quienes que en el tiempo de la pandemia, les gustó no ir a la reunión, hermano, ¿sí? Ah, se cerró la iglesia, que se cierre. Yo voy a llegar cuando Dios otra vez quiera que abran la sala, ¿sí? ¿Y por qué no va ahí al partimiento del pan en los grupitos en los días de oración, de enseñanza? Y si me contagio, dice el creyente, pero en el mercado no dice que se contagia, oiga, hermano, ¿sí? Se da cuenta de la infidelidad del creyente. Se da cuenta la ingratitud del creyente. Pero a pesar de eso, Él nos sacia de favores, hermano. Hermana, Él nos ha saciado de favores. Dios ha saciado de favores a esta familia, hermano, ¿sí? El hermano le da gracias a Dios por sus hijos, porque es una alegría ver a los hijos, ver prosperados en la vida, tener progreso en la vida, ¿sí? Y esta es la causa de la cual estamos en esta mañana, esta familia como Neftalí. Neftalí, saciado de favores y lleno de la misericordia de Dios por cuanto los ha hecho, poseedores de bendición aquí en la tierra. Miremos la otra palabra. La otra palabra está en el Salmo, el Salmo número 103. Nuestro hermano, don Miguel le da gracias a Dios por sus padres que todavía están en vida, ¿sí? Oiga lo que dice el Salmo 103 y el versículo es el versículo 2. Bendice, alma mía, Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y de misericordias. Y oiga esta última parte del 5 dice, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Ahí está nuestro hermano don Encarnación y su esposa, ¿verdad? Con Encarnación todavía se ve fuerte, hermano, no se ve que ya tenga 80, más de 80 años de vida, ¿sí? Un hermano le decía la otra vez, hermano, ¿cuántos años tienes? 72, dijo el hermano. Tengo 72 años, ya hermano, 72 tiene usted. Usted quiere ser viejo, hermano, no tiene. Bien, hermano, tengo 72, le muestro mi DPI, tengo 72 años. Se mira de 60, hermano, se mira de 60. ¿Por qué se ve de 60? ¿Qué toma? ¿Qué come? Enxure, papá, puro enxure, ¿verdad? Bueno, hay vitaminas que rejuvenecen al hombre. Eso no significa que vuelve a joven, no, pero que mantiene la vida, la salud del hombre. El hombre recupera fuerzas, el hombre renueva sus fuerzas, pero la Biblia dice, hermano, es el Señor que sacia de bien nuestra boca, ¿sí? Tal vez el creyente consume buenas vitaminas, el creyente se alimenta bien, el hombre desayuna bien, ¿sí? Hay quienes que tienen un dicho, dice que el desayuno uno tiene que desayunar como rey, tiene que almorzar como príncipe y cenar como pobre, ¿verdad? Pero la Biblia dice que Dios es el que sacia de bien nuestra boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Ahí están los hermanos de edad avanzada, hermanos grandes en edad, que tienen fuerzas todavía, ¿sí? Que todavía están con nosotros los hijos y que todavía luchan a la par de nosotros los hijos, es porque Dios ha saciado de bien la boca de ellos. Por esa causa tienen renovación de fuerzas, son rejuvenecidos como el águila, hermano. Demos gracias a Dios por nuestros padres que todavía están, ¿sí? Yo, papá, le digo a mi padrastro, ¿sí? Mi papá murió cuando tenía cuatro años y mi mamá se volvió a casar con el que es mi papá. No le digo padrastro, mi papá tenía ocho años cuando mi mamá se volvió a casar ahora con el que es mi papá. Hermano, démosle gracias a Dios que los tenemos, hermano. Yo miraba una reflexión, ¿sí? Dice que el hombre, el hombre hace las cosas al revés. Le lleva flores a sus padres, pero cuando ya están muertos, ¿sí? En el velorio quieren estar dos noches con el papá y que cuando estuvo en vida nunca lo visitó. ¿No, hermano? Le quiere colocar el mejor traje al papá, el mejor traje a la mamá, pero que en vida ni un par de zapatos le regaló a papá ni a mamá. Oye, hermano. Yo tuve el privilegio, hermano, de atender a mi abuelo, ¿sí? Le cayó derrame cerebral a mi abuelo. Yo lo tomé como un privilegio, hermano. El viejito ya no se podía levantar. Lo cargaba y lo iba a bañar, hermano. Lo iba a bañar. Lo bañaba, lo cambiaba en la mañana. Lo cambiaba a mediodía y lo cambiaba en la noche. Para mí fue un privilegio, hermano, ¿sí? Gracias a Dios porque todavía tenemos a nuestros padres, valoremos a nuestros padres, hermanos y hermanas. Los que todavía tenemos esa bendición. Pero la palabra dice, si ellos están en vida todavía con nosotros es porque Dios los ha saciado de bien la boca de cada uno de ellos. De modo que recobren fuerzas o renueven fuerzas como las águilas, hermano. Por esa causa estamos en este día de reuniones especiales. Él es el que sacia de bien tu boca. Dice que Dios nos sacia de bendición. Llena nuestras mesas de alimento. Llena nuestras mesas de pan. No importa qué clase de comida tengamos sobre la mesa, pero es una misericordia de Dios que está colocada sobre nuestra mesa para que a través de ese alimento podamos saciarnos y poder recobrar fuerza, hermano. Yo digo a los hermanos que cuando nos encerraban, había un toque de queda total, hermano. Es cuando más comía uno, ¿verdad? ¿Sí? ¿Halas y cómo hacían los repartidores de comida? Porque Dios es renovar fuerzas a los padres de nuestro hermano Don Miguel. Es el motivo de estas acciones de gracias en este día. La Biblia dice, ¡Cuán preciosa, oh Dios, es tu misericordia! Por eso los hijos de los hombres se amparan bajo la sombra de tus alas y estos serán saciados del bien de la casa de Dios. Gracias al Señor por estas otras palabras que nos ha hecho escuchar y que la bendiga en nuestros corazones.